Bienvenidos, en este video te contamos donde nacieron las celebridades más trascendentes en el mundo del arte, los deportes y la ciencia de la República Argentina. Berisso es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires y parte constitutiva del Gran La Plata. Su cabecera es la ciudad homónima, la cual ostenta merecidamente el reconocimiento de capital provincial del inmigrante, puesto que desde finales del siglo XIX y principios del XX, se caracterizó por la enorme afluencia y la heterogeneidad de los grupos inmigrantes que albergó albaneses, alemanes, sirio-libaneses, armenios, bielorrusos, búlgaros, caboverdianos, croatas, chicos, eslovenos, españoles, griegos, irlandeses, italianos, judíos, lituanos, polacos, portugueses, ucranianos, monteregrinos y serbios. Muchos de ellos se asentaron en la zona atraídos por la presencia del frigorífico Swift, el puerto, la destilería YPF y el astillero Río Santiago. Personalidades que nacieron en Berisso. Oscar Alberto Lito Cruz fue un primerísimo actor de cine, teatro y televisión y director de teatro, ganador del premio Martín Fierro. Cipriano Reyes, dirigente sindical de la industria de la carne y político, fundador del Partido Laborista, desempeñó un papel influyente en el nacimiento del peronismo y en la movilización obrera del 17 de octubre de 1945. Leandro Damián Benítez, ex futbolista, mediocampista y director técnico, gran trayectoria en el Club Estudiantes de la Plata, equipo del que también fue entrenador, actualmente dirige a Quilmes. Bolívar es uno de los 135 partidos que conforman la provincia de Buenos Aires, bautizado de este modo en honor al libertador Simón Bolívar y su cabecera es la ciudad San Carlos de Bolívar, siendo la capital argentina del volei, por poseer el equipo con más triunfos en esa disciplina deportiva. En el año 85, la catástrofe hídrica histórica de la provincia de Buenos Aires, en la que una inundación sacudió Epecuen, Huaminí y Carué, el intendente carretero tomó la drástica decisión de dinamitar parte de la Ruta Nacional 226 para evitar la negación de la ciudad. Y en ese procedimiento, intentando supervisar las explosiones, halló la muerte el jefe de compras de la municipalidad, Juan Carlos Beliomo. Luego de este suceso, quisieron encarcelar al intendente por haber detonado una ruta nacional, aunque finalmente fue liberado, ya que se dictaminó que fue en pos de salvaguardar la ciudad, de acabar cubierta por agua. Personalidades que nacieron en Bolívar Marcelo Hugo Tinelli Conductor, empresario, futbolista, locutor de radio, dirigente deportivo y productor de televisión, preside el club atlético San Lorenzo de Almagro. Jorge Martínez Boero, piloto argentino de automovilismo de velocidad, reconocido por su trayectoria en el turismo carretera y por haberse consagrado campeón de dicha especialidad en el año 1982. Hasta aquí ha llegado, ciudades donde nacieron las celebridades argentinas. Si nos olvidamos de nombrar alguna figura, deja tu comentario debajo y decinos con qué lugar quisieras que continuemos investigando. Y ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dejanos tu me gusta, compartinos y por supuesto, suscríbete al canal Kilómetros por Arte, para no perderte los próximos videos.